The Science of Where Buenos días Antes que nada, antes de que se me olvide, pues agradecimientos en nombre de 6AR por tener la ocasión de participar estos días aquí con todos vosotros También agradecimientos y disculpas por parte de una persona que me debería estar acompañando que es el responsable del COMU de Andorra la Bella pero que hace unos pocos días, pues tuvimos conocimiento que no podía acudir hoy aquí con nosotros y a mí me va a tocar hacer un poco el doble papel Vamos a ver, intervenir al final de dos días y al final de una mañana de largas sesiones tiene cosas buenas y tiene cosas malas La cosa buena es que ya está todo dicho, la cosa mala es que ya está todo dicho En cualquier caso, hay que hacer un pequeño esfuerzo de imaginación para intentar dar un punto de vista que sea un poco enriquecedor respecto a lo que hemos escuchado Otra cosa que tiene de malo es el agotamiento Supongo que de muchos de los presentes aquí, al menos el cansancio de tanto escuchar tantos proyectos, tantas sesiones Vamos a hacerlo un poco como se hacen estas cosas Que levante la mano quien está trabajando en una administración municipal Un 30% Por favor, que levante la mano alguien que trabaje en una administración pública que no sea municipal Un 10% Y ahora que levante la mano quien está ya un poco cansado y con ganas de volverse a casa Por supuesto, nadie levanta la mano Sí, allí sí, gracias Yo la levanto, tengo ganas de hacer esta ponencia lo mejor hecha posible y irnos para casa No he venido aquí a hablar de 6, de lo buenos que somos Entiendo que el mero hecho de ser partners de R ya da muestra de ello Tampoco he venido aquí a hablar de los N proyectos que hemos hecho y como los hemos hecho Porque hemos tenido muchos ejemplos estos días Si no, vamos a intentar hablar de un proyecto y lo que nos dice Mirarlo con retrospectiva desde su inicio hasta el momento actual Este proyecto va a ser el que significa Bajo una frase que aquí todos tenemos que ser un poco corrientes Pero es muy real del catastro al web GIS o la transformación digital en el Pirineo Nos explicamos un poco Nos vamos a centrar en Andorra como un caso muy particular, muy singular Andorra ha entendido como país y en particular su comú Comú es el nombre que allí le dan a los municipios El comú de Andorra la Bella que es el que hace de capital del estado Y vamos a ver como en todo este ámbito el GIS actúa como una verdadera palanca de cambio Como un factor disruptivo y a la vez integrador Y este es un poco el mensaje que adelanto para que nos fijemos que no vamos a estar viendo Como hemos edificado el sistema o que funcionalidad descubre Sino hacer un poco la reflexión Ciertamente la implementación de un GIS corporativo en el caso de este cliente Del comú de Andorra la Bella Partió de una necesidad de poner al día De levantar un proyecto de catastro Luego esto fue el motor de todo La chispa que lo puso en marcha Pero ciertamente ya había un cierto propósito De ir avanzando hacia una ciudad inteligente Era prácticamente solo un propósito de fondo Lo preocupante era levantar un buen catastro A lo largo del proceso y de los años que llevamos trabajando Lo que hemos podido ver es que precisamente el despliegue del GIS Al hacerlo con la plataforma de R Es decir, con sus más que numerosas y más que abundante calidad de sus productos Lo que se ha desatado Realmente es un proceso de transformación digital Que esto puede ser válido e intentar demostrarlo Tanto a nivel de pequeñas administraciones Como pueda ser un ayuntamiento Como con otros estamentos de mayor envergadura Es decir, se produce lo que le podemos llamar Una especie de efecto espejo Cuando se pone en marcha una dinámica Esta se refleja en otros estamentos de la propia organización O externos Y se desencadena una dinámica de réplica De proyectos Que progresivamente se van hablando entre ellos Y que trasciende la propia administración Interactúa con otras administraciones Y acaba saltando a la interacción con el sector privado Por lo tanto, si esta es la introducción Estos son los puntos en los cuales vamos a intentar centrar la próxima exposición Voy a hacer la parte de la persona aquí ausente El responsable del Común de Andorra de la Bella Voy a explicar un poco el caso de Andorra Pero es que el contexto es justificado Y luego vamos a ir viendo como se ha ido sucediendo El despliegue y hacia donde nos llega Para finalizar con unas pocas conclusiones Antes, sin embargo Un par de pinceladas De quienes somos Como decía, ya está todo dicho En sesiones de este mismo track Esta mañana he estado escuchando definiciones De otras empresas que prácticamente podíamos hacer nuestras Hoy por hoy decimos que somos una Compañía de cerca de 50 personas Que nos dedicamos a dar servicios De la máxima calidad profesional En las mejores tecnologías Para que los responsables de la gestión del territorio Tengan las mejores herramientas Tenemos oficinas en distintas ciudades Del Estado Español y también en Andorra Actuamos genéricamente con el nombre 6 Si bien es cierto que en Madrid Estamos trabajando con una empresa De nuestro propio grupo S&K Estrategia y calidad GIS Y bueno Recuerdo hace unas pocas sesiones Que un partner nuestro del País Vasco Un compañero nuestro Un partner también de R del País Vasco Hablaba de estrategia Ciertamente la estrategia A la hora de desarrollar los proyectos Es clave Somos partners por supuesto de R También lo somos de Autodesk Esto nos está brindando Una gran capacidad de trabajo En las distintas capas Y en la amplitud de registro Que estos días estamos viendo aquí En lo que se refiere Tanto proyectos GIS Como proyectos BIM Y su integración Prestamos servicios Principalmente de consultoría O lo que se podía decir La estrategia previa de proyecto Todo lo que es el diseño El análisis La planificación De qué tipo de proyecto Puede requerir el cliente Tanto a nivel de sistemas A nivel de flujos A nivel de datos Etcétera Por supuesto construimos los sistemas Los desarrollamos Los integramos Con el resto de sistemas corporativos Y por supuesto que El dato La información geográfica Acaba siendo Lo que era al principio Acaba siendo otra vez El motivo principal De preocupación El dato Si construimos sistemas De información Para gestionar información Hoy en día Si tenemos conocimiento Y tenemos tecnología No debe resultar Tan difícil Construir un buen sistema Donde encontramos La mayoría de los problemas Siempre es en el dato En su buena estructuración Hago un pequeño paréntesis aquí Porque me parece Que la resolución De la información geográfica Es importante Y creo que En los foros Hoy en día Se está hablando ya Más del dato Que de la tecnología Una buena prueba Por ejemplo Es que En Cataluña Tenemos una asociación Que se llama CTIG Asociación catalana De tecnologías De información geográfica De la cual Formó parte Un nombre de seis Y nos estamos preocupando Hasta el punto De que el año que viene Vamos a montar Una serie de debates Sobre la problemática Y la relevancia De la información geográfica Cada vez hablamos Más del dato Y menos de la tecnología No porque la demos Por supuesta Sino porque Tenerla la tenemos Y basta saber implementarla Vamos a hablar de Andorra Decía De que esto Lo hago Tanto en representación De una persona Aquí ausente Como porque La singularidad De este país Es en parte El motivo Por el cual Hemos elegido Este caso Porque es un caso Que entendemos representativo De lo que queremos decir Algunos de vosotros Ya lo conoceréis Pero cuatro pinceladas Andorra Andorra es un estado Un principado Concretamente Un coprincipado Cuyos dos coprincipios Son el presidente De la república Francesa Y el El arquivismo De la Seu de Urgen Es un estado Independiente Muy pequeño En el corazón Del perineo El perineo oriental Es una economía Tremendamente activa En medio De un paisaje natural Tremendo De un valor Paisajístico Extraordinario Con más de 60 picos De más de 2.500 metros De altitud Más de 60 lagos 75.000 habitantes Concentrados En el fondo De sus valles Y que tiene Una particularidad Muy concreta Que su estructura Administrativa Organizativa Solo tiene dos capas El gobierno Y las parroquias Los comuns Los ayuntamientos No hay Diputaciones No hay Mancomodidades De municipios No hay todas Estas capas De Intermedias De administración Hay directamente Dos niveles El reto De Andorra Es Siendo un microestado Y de muy reciente Constitución Según los formalismos De Los estados Modernos Se ve Ante la necesidad De afrontar Un múltiple Reto De modernización Por lo que se refiere A su economía Porque el modelo Que tenía Ya no es viable Por lo que se refiere A la administración Del estado Y por ejemplo En este momento Están avanzando En la negociación De un acuerdo De asociación Con la Unión Europea Para ser un estado No miembro Pero si suficientemente Asociado Todo esto Es una gran renovación Que se está produciendo En muy poco tiempo Y todo esto Necesita cierto Apoyo tecnológico Como veremos Luego La transformación digital Se está produciendo A todas las instancias Del país Especialmente De estas dos capas De administración A las cuales me estaba referiendo Tanto el Común de Andorrabella Que es el caso Que nos referiremos Como el propio gobierno Está desplegando La infraestructura de R En distintos proyectos Que se integran Entre sí Y esto Acaba abarcando Pues las agencias Y empresas Para públicas Que prestan servicios De telecomunicaciones De electricidad Etcétera Por supuesto A los comuns Y ahora nos vamos a referir Ya en concreto Al principal ayuntamiento Al principal comú De Andorra Que es de Andorra la Bella Que se halla en la confluencia En las dos principales Valles del país Que actúa Como dije antes Como capital del estado Concentrando cerca De 20.000 personas Y que como Creo que Si alguien conoce Andorra Lo conoce Por ser un Tremendo centro comercial Al aire libre Luego Vamos a centrarnos En el tema Como voy de tiempo Que viene Once minutos Voy a correr Originariamente Este ayuntamiento Ha tenido Distintos problemas Porque ha hecho Varios intentos De integrar Sus sistemas De información Pero en la medida Que eran piezas Separadas No cuajaba Sin embargo Hubo un momento Decisivo En el cual Se decidieron Por adquirir La suite La plataforma El conjunto De productos De R Mediante Unela Un contrato Que se incluyen En la inmensa Mayoría De los productos De R Y esto Y esto ha sido Efectivamente La chispa Que ha disparado La transformación Digital Del ayuntamiento Por supuesto Que el propósito Era levantar Un proyecto De catastro Prioritariamente Y así es como ha sido Estos tres niveles Que decíamos De consultoría De definición estratégica De construcción De los sistemas Y de la información Se ven reflejados En este propio proyecto Realizamos Una consultoría Previa Para determinar Un plan director De cómo Debeía Construir El GIS Acto seguido Se diseñó Y se construyó Físicamente El modelo De datos Se desplegó Toda la infraestructura Se integró Las herramientas De R Con los otros Entornos corporativos Con AutoCAD Con Oracle Con los distintos RP Gestión de trámites Etcétera Y se constituyó Propiamente Un callejero Que soportara Toda la actividad A venir a continuación Y posteriormente Se dio paso A la construcción De lo que Que es propiamente El catastro Obviamente Aquí hay una lista De lo que son Los pasos Que se siguieron La construcción Del catastro Tanto urbano Como rústico Con su Respectivo Modelo De datos La construcción De la base De datos Fue necesario Escanear Y digitalizar Aquello que decíamos Del dato Un ingente Fondo De planos Que estaban En el archivo Planimétrico En papel Fue necesario Salir a campo Y levantar Topográficamente Todas las delimitaciones Parcelarias Fue necesario Finalmente Vincular Todas estas Entidades Y todos estos Flujos De datos E integrarlo Dentro de los sistemas Dotando El catastro De las distintas capas En entornos cap En entornos web De consulta De visualización Interna Y externa A la derecha Vemos un poco En un color azul Y no me voy a entretener A detallarlo Que componentes De RRI Han sido utilizados En cada una De las fases Que estoy mencionando Una vez El catastro Estuvo construido Pues por supuesto Se salió A exposición pública Mediante De una web Al uso A partir de aquí Empezó a diseminarse Casi por generación Espontánea Distintas Aplicaciones Dentro del común No las voy a mencionar Todas Solo voy a referirme A algunas De ellas significativas Por ejemplo La gestión De la red de aguas Lo clásico Las digitalizaciones De sus inventarios La gestión De la red Herramientas De integración En tiempo real De las distintas Fuentes Por supuesto Se desarrollaron Cuadros de mando Dashboards Como los que hemos visto Anteriormente Con tanto En herramientas De campo Como collector O survey Para recoger Información Como herramientas Ya más De back office O de explotación Aquí me permito Subrayar Una frase Que en una sesión De trabajo Nos dijo El responsable Del servicio De aguas Una vez Ya estaba Esto operativo Nos dijo Survey123 Se ha convertido Ya en mi día a día Como más imprescindible Que Whatsapp Me pasaba el día Enviando información Y ahora es la herramienta Que más utilizo En mi móvil Lo cual Pues nos causó Francamente Cierta satisfacción Porque quería decir Que no andábamos Tan desencaminados Cada vez El proyecto Se va ampliando más Cada vez Va teniendo Menos Concentración GIS Y se va diseminando En otros ámbitos De la gestión municipal Por ejemplo Una web app Que construimos Para la localización De plazas de aparcamiento Disponibles En tiempo real Porque los que van a Andorra Sobre todo En momentos punta Que pueden ser Los fines de semana De compras O la temporada de invierno Saben que aparcar el coche Es una de las cosas Más complicadas Que hay Generamos una app Por supuesto Con la tecnología de R Cogiendo la geolocalización De quien está Haciendo la consulta Y dándole La ruta óptima Hacia cada uno De los aparcamientos Donde tiene ilustrado Cuantas plazas Quedan disponibles Y esto Posteriormente Fue integrado En una especie De app De apps Luego lo veremos De la misma manera Se han construido Pues distintas herramientas Tanto app Para el ciudadano Como para el back office Pues para Lo que es La gestión de incidencias De la vía pública Desde que un ciudadano Pueda estar reportando En tiempo real Una incidencia Como para que Desde los responsables Del ayuntamiento Esta pueda ser detectada Pueda ser Generada la correspondiente Orden de trabajo Y asignada Al operario Mediante Por ejemplo Aquí hay dos veces Collector Solo una Mediante workforce Integramos un proceso inverso A partir de Collector Y survey Hacia workforce Podría estar explicando Muchos más casos De despliegue Modulares Pero creo que Como ejemplo sirve Entonces Lo que le llamamos Más allá del GIS Estamos utilizando La plataforma R Para ya estar Integrando Todos estos componentes Y otros Entre sí Y para dar Nuevos niveles de servicio Por ejemplo Una app de apps Que podíamos decir Aquí a la izquierda Estamos viendo La interfaz principal De la app municipal De la que se despliegan Distintas opciones Como ejemplo Tomamos un par de ellas Que son las dos Que estábamos viendo Hace un momento La app de incidencias Para el ciudadano Y la app de Búsqueda de aparcamientos Insisto que todo esto Son ejemplos Pero que vienen a ilustrar La idea de fondo Y aún más Por ejemplo Estos días Se está celebrando Una feria Coincidiendo con En la fiesta mayor De la población Y se ha querido Poner en valor Desde el área De patrimonio Lo que es Un histórico Documental Y de memoria Oral Es decir De personas De cierta edad Que están dando Su testimonio De cómo ha estado Evolucionando Urbanísticamente La población Y por ejemplo Mediante StoryMaps Hemos podido Construir Un registro De todos Estos Audios Y vídeos Geolocalizados Con lo cual Esto nos está Permitiendo Una serie De Cruces De analíticas Esto está Sirviendo Al mismo tiempo Para una exposición Física Pública Son unos audios Visuales Y unos interactivos Que están ahí Expuestos Pero que se extiende Más allá Se extiende En la red Este fondo Va a quedar Pues colgado En internet Para su consulta Más allá De las fechas Concretas Y se va a poder Ir enriqueciendo Con el paso Del tiempo Para empezar A ir finalizando No solo Más allá Del GIL Sino más allá Del propio Comodandorra la bella Podemos plantear Lo que llamaríamos Si lo has cogido Lo que Lo que llamaríamos Más allá Del común Es decir No solo Estamos planteando Una innovación En cada Municipalidad Sino que el país Por su tamaño Por sus características Por su facilidad De integración Entre las administraciones Se la concibe Como una unidad Como lo que Podríamos llamar Un smart country Donde Nos favorece mucho La escalabilidad De las tecnologías Y la escalabilidad Territorial Donde estamos Accediendo A unos niveles Crescientes De interoperabilidad E interacción Entre los distintos Agentes Y donde El objetivo Es la integración Plena Y aquí es donde Se produce Lo que decía Antes Del efecto Espejo El hecho De que una entidad Haya empezado A trabajar En estos entornos Genera El interés En sus cercanas Y Se va Construyendo El ecosistema En sí mismo Inicialmente No lo tenía Previsto Pero Kevin Le ha parecido Oportuno Que mostráramos Rápidamente Otra versión De esta misma Presentación Que construimos Para otra Ocasión Mediante Un storymaps Luego creo que No tenemos mucho tiempo Pero sí que vamos A hacerle Dos minutos Bueno Uno Porque quiero Las conclusiones Luego Pasamos un momento Como que tengo Poco tiempo Nos vamos a limitar A ver Como esta misma Explicación Que ahora he estado Haciendo En otro momento No está cargando Vale Está conectado A datos De un móvil Y no está cargando Esta misma Explicación O presentación Que he hecho En su momento La construimos Para otro foro Mediante Una herramienta De un storymaps Como podemos ver Los contenidos Son los mismos Lo único que varía Son las conclusiones Porque ha transcurrido Un cierto tiempo Y las conclusiones Ahora son un poco actuales Como no tenemos tiempo Para ver el storymaps Volvemos un momento Al último slide Del powerpoint Y con esto cerramos Estábamos intentando decir De la explosión De la tecnología En el buen sentido Aquí solo traía Un par de imágenes De proyectos Que se están haciendo Ya a nivel gubernamental Arriba vemos Por ejemplo El GIS Del Ministerio de Agricultura Y un poco más abajo El cuadro de mandos Donde hay una base De datos nacional De accidentalidad Con sus analíticas Etcétera Luego si nos dirigimos Y nos dirigimos A las conclusiones Serían sintéticamente Las siguientes Tomando un GIS clásico Como punto de partida Este actúa Como un motor Para un web GIS Con muchas herramientas Diseminadas En la organización La transformación La transformación digital Es posible Y productiva Si se utiliza La tecnología Adecuada Como herramienta Transversal Si se generan Y gestionan Bien los datos Disponibles Desde cualquier entorno En tiempo real Para distintas tareas Perfiles Usuarios Si de todas Estas herramientas Se hacen Los usos Oportunos Sobre todo También Para la participación Ciudadana Todo esto Aprovechando Por supuesto Las herramientas Que R nos ha venido A brindar Y que creo Que tan buen resultado Nos ha estado dando Y que está dando Resultado Tanto a nivel De la gestión Política Tanto a nivel De aumentar Los niveles De eficiencia De la organización Como de su Interacción Con los ciudadanos Poco más Las frases Que hemos dicho Aquí De transformación Digital Del catastro WebGIS Etcétera Estos no son frases Eslóganes comerciales Sino son La conclusión Que obtenemos De mirar transversalmente El trecho Transcurrido Y se me acabó El tiempo Gracias por la atención Y espero no haber Aburrido demasiado De mirar transversalmente El trecho El trecho El trecho El trecho El trecho Gracias.